Hay un compa ahí arriba Ya estamos, muerto A ver, que ha tenido el compa Buenas noches, vamos a ver en el día de hoy Estamos en las pesadillas del Fortnite Estamos aquí justo, tenemos una nueva skin y todo Vamos a entrar al lobby Lo siento que tenemos Madre mía Disculpen que hable, pero no quiero que me vaya a saltar el copy por esto Si yo tengo que hablar por encima ¡Lol! Se rompió toda la isla completa Madre mía, están feos de vicio Están bastante feos A ver Uff, que bonito está esto, por favor 2.000 Deathfire Está bastante caro sinceramente A ver, como cambio Ah, se transforma para... Haciéndole daño a los enemigos ¡Lol! Esto me gusta Esto me gusta un montonzote Vale bastante dinero, así que... Ya veremos... Ya veremos que hago con eso Pero bueno... ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es esto? Uh, cambiaron esto Uh, cambiaron esto No, pues eso está chulo Esto no lo había visto Esto me gustó Está más cómodo Bueno, vamos a ver Que tenemos... Eh... Challenges Ok, Fornaimer Los Challenges del Fornaimer Tenemos que destruir 200 monstruos del cubo Hacer 5.000 de daño Visitar las 7... Las 7 áreas corruptas Y bailar enfrente de 5 gárgolas Nos dan un sticker Falta parte 2 Parte 3 Uh, ho, ho, ho Muy chulo Muy, muy chulo Así que vamos allá Vamos a jugar una partidita A ver qué tipo de partida podemos jugar Que tenemos por aquí Tenemos la Fornaimer en Squad Eh... Vamos a jugar una partida Aunque me toque jugar solo O... A lo mejor... Fornaimer está desactivado Perfecto A ver si ya la arreglaron Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 vamo, vamo Se tardó mucho en cargar por lo que veo Se tarda bastante en cargar por lo que veo Madre mía No deberíamos ser el problema, no deberíamos escuchar nada Vamos a ver donde se quieren tirar A ver si están de acuerdo los muchachos Parece que si, vámonos Quiero matar a los zombies a ver si me dan algo Esta es la zona corrupta y de ahí van a salir zombies, de esas piedras extrañas salen zombies, si no me equivoco Ahí va a caer un enemigo El va para esa casa, en serio Voy a caer yo en esta entonces Vamos para aquí No sé si me están hablando o lo que sea, yo los tengo muteados así que El revólver El revólver me interesa para la partida ¿Qué balas utiliza? Balas de sniper por lo que veo Tiene 6 disparos así que, oh, muy buena Bien, bien, bien Tómame el escudo Voy a cambiar esto así En realidad creo que me voy a ir con las famas Es un arma bastante bueno No deberíamos tener muchos problemas A ver una fortaleza ahí, están peleando con los zombies Cuidado que Cuidado que se viene la Ay, compa, ¿para dónde vas? Muerto Esto ya nada de vida, pero bueno Esperemos que los compas sean mejor que yo y me puedan tirar un cariñito Porque si no estoy en la mierda Me gusta el arma, por lo menos De momento me está gustando ¿Dónde están ellos? Se fueron al otro lado, ¿en serio? ¿Para dónde van? Ah, están peleando, están peleando Uno menos A ver, ¿qué le disparó a este? ¿Vamos a juntarnos? ¿Hay zombies por ahí o están peleando con alguien? No lo sé Ah, yo tengo vendas, loco ¿Qué hago corriendo por ahí con 20 de vida? Puedo usar besas Por favor, no subas aquí Por favor, no subas aquí Por favor, no subas aquí Tengo que curarme un poquito Venga, venga Salga afuera, salga afuera Uno muerto Afuera Ven Bien jugado Perfecto No hemos matado ni un solo zombie Por increíble que parezca No hay nadie aquí O no debería Marcamos aquí A ver si la gente quiere ir allá A la zona O no sé si quieran ir Yo solamente marco Porque ahí es que están los monstruos ¿No? ¿Dónde está el team de Fatman ese? A ver si viene por aquí ¿Me puede dejar caer esto? Benditas Para que se cure Un poquito Uh, esa es buena Mira, vamos para allá Lo veo peleando contra zombies Al compa A ver Quitamos esto Hay un zombie ahí O sea, hay un tipo ahí que quiero matar Muerto 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 Le dan punición Perfecto, perfecto, perfecto Esto ya Esto ya es otra cosa Mariposa Un sniper ¿En serio? Compa, ¿todo bien? Me comentan que todo bien ¿No? Dol Es que hay alguien malo Hay alguien malo Hay alguien malo Alguien malo atrás mío Compas Ayuda Compas 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 Hay alguien malo Atrás mí Quieto Ayuda Ayuda Compas 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 Venga Venga Una manita Una manita Porfa Una manita Venga 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 Una manita A ver si me revive Viene un zombie Viene un zombie Viene un zombie Viene un zombie El que dispare Porfavor Teario Tienes que dejar Tienes que dejar Que el tipo Que me está reviviendo Es el que dispare Ha matado nueve No está mal Para hacer el primer intento En la zona No está mal Porfavor Reviveme Estoy Gracias Gracias Muchas gracias De verdad Te lo agradezco Muchisimo Uh Escudo 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 Esto me lo tomo Mira todo lo que suelto O sea Me voy a tomar uno De estos Aquí mismo Tranquilito Aquí mismo Me lo voy a tomar Tengo que matar 200 Así que no está mal Vamos a tomarnos Esto Y nos olvidar No sabía que dropeaban Cosas aleatorias Esto me gusta Porque Voy a cambiar La parte un poco Esto es lo que voy a jugar Durante toda la semana Que acabe Que acabe El evento Este Voy a seguir jugando Este Sin problema No vamos Estamos Queda un cubo Aquí Chicos Queda un cubo Aquí Están rompiendo Esto Toma Buen tiro Supongo que esto Está hecho Para eso mismo ¿No? Estamos Venga No Tienen 100 De vidas Igual Bien Bien Vamos a Vamos a hacerle aquí La horda Mágica Me hace falta Balas Así que Voy a coger Estos ¿Cuántas llevo? Venga Venga Recarga Venga 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 Eh ¿Y este Que hace? Un poco Tonto ¿No? Venga 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 Dan 33 Ya Cuidado 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 Epa 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 Munición 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 Ok Se está descontrolando Un poquito LOL Ayuda Ahí estamos ¿Qué es esto? Una SCAR Lojo Esto ya Se pone interesante Chiquines Están disparándonos Desde allá arriba Y ese tipo Es malo Están intentando Robándonos Los kills A ver Si puedo matar Al tipo Que está Allá Arriba Hay un tipo Disparando En el de arriba Y nadie se da cuenta Pudiera Dar el callout O por lo menos Oh Si no Dame esto El tipo Está aquí Tenemos el compa Justo al lado Poder munición Ahí tengo Todas las balas Que necesito LOL ¿Y este compa De dónde salió? Lobolazo ¿De dónde habrá salido Este men? Había alguien más Si no me equivoco Estamos bastante bien Dejé el revólver Porque Tampoco es que me va a ayudar Mucho Esto lo voy a dejar Por aquí Esto lo voy a cambiar Con esto Y así nos vamos Uh Me llevo esto Importante Por si la cosa Se pone fea Voy a cambiar esto Por esto Y ya la zona Está tranquilita Hemos matado Pacificado Todos los zombies 43 zombies En una partida No está mal Considerando Lo Lo Hay un compa Ahí arriba Mira Hay un compa Ahí arriba No estamos Muerto A ver ¿Qué tenía el compa? Nada Basura Epa 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 Noqueado Lo tienen que revivir Ahora O si no Ah Estos son de otro equipo ¿En serio? Cuidado Mira que el wey Mira que el wey Mira que el wey Mira los misiles de bazooka ¿En serio? Hace tiempo no veía eso Voy a subir Voy a subir un poco Porque no me siento muy seguro aquí que digamos Así que Buena Nipeamos a alguien Epa Nos disparan desde ¿En serio no le di? Cerca pero no Si tuviéramos una bazooka Podría poner esto Podría ponerse esto interesante Sinceramente Mira el compa peleando ahí Muerto Tener cuidado que no nos venga por la espalda No, no nos viene Está tumbado así que Con eso ya no lo van a revivir Cuidado Atrás de nosotros Atrás de nosotros Atrás de nosotros No 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 Vengo para acá Huyo De mis compas Me tomo esto No sé si mis compañeros lograron matarlos Pero parece que sí Así que me voy a curar Y aparentemente murió uno Pero Lo demás fue bastante bien Así que Si es así Aparentemente no No lo sé Oye Ya no tiene escudo Tengo munición La mierda es que no tengo para construir Está bien Me matas pero Me matas pero Me llevo el compañero No está nada mal Pues es una buena partida Hice los 5000 de daño que necesitaba Así que hice parte Quedamos Top Algo No sé que está haciendo este Probablemente está en FK Pero bueno No está mal por una partida Yo espero que les haya gustado Y hasta el próximo video chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!